Hoy brotó del árbol una flor extraña que al toparse con el sol abrió sus manos y cerró los ojos al dolor. Fueron llegando las aves una a una y junto al viento abrazaron al retoño aquel que en su cuerpo crepita un dios. Hay algo de mí en él y algo de él en todo. Era un tonio y sin embargo su alma florecía y florecía en mí la voz de esta canción que no es más que un rubor carmín en las hojas. Hay algo de mí en él y algo de él en todo. Hoy lo supe en tu mirada. Hubo un dios que dijo al fin que todo es lo que está por nacer. Brotó una flor para los dos y en eso hubo un dios que dijo al fin que todo es lo que está por nacer. ¡Bravo!